Buenos días, buenas tardes. Buenas noches y bienvenidos a La Llave, en la voz de los sin voz. Soy vuestro compatriota, vuestro compañero, Ken Benzueo, Zhang, Cristian, es sin cruz. En el programa de hoy tenemos a un invitado muy, muy especial, un habitual ya de la casa, su nombre es Abui Enfubea, él es periodista, analista político, escritor, editor, conferenciante, doctor, experto en historia y pensamiento afro y activista panafricanista, Rastafari. Es cofundador de diferentes organizaciones como la sección española del Nuevo Partido de los Panteras Negras, de la Organización de los Estados Unidos de África, de FOJA, Federación Panafricanista y la Cuarta Internacional Garbellista Cimarrón. En 2008, doctor honoris causa por la Universidad Indígena de Tawansin Suyo y de Bolivia, La Paz. Es impulsor de la campaña Monumento para el doctor Alfonso Arcelín y también de la PNL 2010. Es editor del blog Reparación Africana y profesor del Máster Panafricanismo, Black Power y Afrofeminismo de la Universidad Malcolm Garvey University. Es presentador y editor de Ujuru África TV. Colabora con Hispantv, El Español, Distrito TV, La Tuerca, La Directa, Radio Vallecas, Telemadrid, Telek, RNE3, Radio Nacional España 3, Cadena Ser, Inter, Economía, TV3, Diario Ara y Diario 16. Y aquí deberíamos de añadir también la voz de los sin voz, que sé que han estado haciendo bastantes en vivos en Facebook. Y como sabéis, un habitual de la llave, sobre todo sobre temas de política, panafricanismo y demás. Hoy le tenemos como parte del ciclo de escritores y escritoras guineo-ecuatorianas la literatura como arma de cambio social. Agüí ha escrito recientemente un libro que se llama Afrofeminismo, 50 años de lucha y activismo de mujeres negras en España, del 1968 al 2018. Aparte de este libro que vamos a presentar hoy, él es también autor de libros como Conversaciones con Hueja Chicampo, Memorias de un Cimarrón Bubi en Guinea Ecuatorial, Malcolm X y la Generación del Hip Hop, One Africa, One Nation y también aparece en películas como Gurumbe, el Hoy Empieza Mañana, Nino Brown y es también participante del programa Informe Robinson. Como podéis ver, tenemos aquí a toda una excelencia de lo que es el tema del panafricanismo, no sólo en España, sino también a nivel internacional a través del movimiento garbellista. Agüí, muchísimas gracias por tu tiempo, como siempre decimos a nuestros contartulianos, a nuestros participantes, por mucho que intentamos leer, por mucho que intentamos presentar, siempre puede ser que nos quedamos cortos o que no lo hagamos justicia a lo que realmente una persona ha conseguido, especialmente con respecto a la comunidad africana en España y a la comunidad así mal llamada afroespañola. Para aquellos que no te conocen, primero de todo, buenas tardes, dinos, ¿quién es Abui Enfubea? Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio Voz de los Sin Voz. Gracias por subrayar que soy también colaborador de Radio de Sin Voz porque en su octavo aniversario, pues soy uno de los que estoy muy contento de este cumpleaños. Bueno, Abui Enfubea es un activista panafricanista y un periodista que trabaja en los marcos de la incidencia en el movimiento negro. Y bueno, uno más de estos tantos africanos y negros que hay haciendo cosas por su gente. Perfecto. Muchísimas gracias. Como habíamos dicho, hoy realmente estás aquí o te hemos pedido que nos ofrecieras tu tiempo para presentar este libro, yo creo tan importante, de afrofeminismo, 50 años de lucha y activismo de mujeres negras en España. Como escritor, ¿nos podrías decir primero de todo qué te inspiró a empezar a escribir? Vemos en tu bibliografía que tu primer libro parece ser el que haces con respecto a Wehachicampo, si no me equivoco, allá por el... ah no, perdón, en el 2006, One Africa, One Nation. En el 2006 es tu primer libro publicado. ¿Qué es lo que te inspira para escribir estos libros? Bueno, yo siempre estuve escribiendo porque al militar en los movimientos panafricanistas y activistas, pues en los años 80 había, en los años 90 había revistas y nosotros fundábamos muchas revistas. El primer trabajo que hace un movimiento revolucionario negro es crear un medio de comunicación. Creamos a Frotown en el año 91 con Serafín, con Serafín y este y Tommy. Creamos a Frotown, que era un fantín, un fantín, luego era el periódico de los Panteras Negras y allí escribíamos, como había antiguamente, después en las revistas. Bueno, hemos escrito mucho, lo que pasa que, bueno, los temas publicados siempre eran libros en colaboración con otra gente. Este, One Africa, One Nation es un libro que firma Omari Yesitela y yo soy uno de los que escriben el libro, pero el coordinador y el autor que firma el libro es Omari Yesitela y es un libro que publicamos en Florida, en San Petersburgo, en 2006, producto de una reflexión internacional del Asia, African Sociales International, de Ujuru Movement, entonces hicimos un encuentro y todas esas reflexiones aparecen en ese libro. Pero, previamente, habíamos trabajado otros tipos de escrituras, sobre todo periodística, en lo que es la conciencia de la gente, si no la gente no lee y nosotros no íbamos a esperar a que la gente leyera. Yo estoy inspirado en los grandes revistas y los grandes medios que hubo africanos en España. Uno de ellos es, sin duda, Tantam, que fue el gran medio, pero también Mundo Negro, con otro enfoque. También revistas como GEA, Guinea Ecuatorial, África, España, que fue un medio editado por el Movimiento Humanista. También, bueno, esos son revistas y, bueno, sobre todo las revistas que hemos creado nosotros en el Movimiento Pan-Africanista, pues GEA, que la creó, la dirigía el doctor Sasebuera, Guillermo Sasebuera, he fundado muchas revistas a lo largo de mi vida y medios, entonces, bueno, nunca me he parado a recoger los textos para hacer un libro, quizás porque tampoco creo ni mucho en la posibilidad de hacer, Hace unos años, una editorial muy famosa española me pagó, me ofreció un dinero para hacer mis memorias. Yo no, yo no, yo no creía que yo fuera en ese momento alguien importante para hacer memorias, así que se lo encargué al profesor Antumito Asiye para que las coordinara y, bueno, finalmente, pues no... Pero, bueno, a mí me ha inspirado para escribir, pues estas revistas africanas que ha habido a lo largo de la historia de España, o sea, gente como Ngema, que era el director de Tam Tam, su mujer Lucre, que eran unas... Y luego también todo lo que era el periodismo internacional, la obra de Negro World, de Mark Coulter, el periódico, Barney Spear, de Malia Citella, otro periódico que llegaba cuando éramos pequeños, National Time, un periódico que llegaba también de Nueva York, que lo llevaba Baba Ferguson, y todas las revistas como el resumen latinoamericano de Carlos Aznárez, del que fui corresponsal en Nueva York durante un tiempo, y, bueno, medios de este tipo, de este tipo me ha inspirado eso. Una pregunta, y gracias por esta respuesta de la inspiración. Con respecto a referentes, y en cuanto a libros de texto que has escrito, ¿tienes algún referente guineoecuatoriano o guineoecuatoriana? Bueno, yo tengo... Como escritores. Como escritor. Bueno, no sé, como escritor, a ver, no tengo una... Bueno, DJ Molas Acebuera ha sido uno de mis referentes, Martino Bonjale ha sido mis referentes, Luisa Larcón, Matis y Seba en Murcia, son gente con la que he trabajado. Bueno, así, escritores guineanos, si bien los he leído todos, bueno, también es que la literatura por la literatura tampoco es un contexto que yo me prodiga mucho, pero que hay escritores como este... Este, ¿cómo se llama? Cuando los conbes luchaban, Paele Vita, es un libro interesante, y bueno, esas son obras que en un momento dado, de las tantas obras de guineanos que he leído, creo que la... la literatura guineana de Donato es interesante, María Elfue también es una... es una buena... aunque solo tiene una obra así, pero es... y también Raquel y Lombe, Raquel y Lombe tiene una poesía muy importante, pero sobre todo es una poesía que inspiró a la gente que luchaba contra el apartheid en Sudáfrica, ¿no? Mmm, interesante. Un... Sí, sí, y en el libro, mire, a ella, y contextualizando, o aparte de eso, Raquel Lombe es alguien que financiaba a la oposición guineana, cuando había actos en Madrid, ella pagaba esas comidas, esas cenas, esos actos que se hacían, y bueno, es una poeta que siempre me ha gustado, y entre otros, el libro también del... del monseñor, en Ziawui, sobre la cultura fan, que es una obra que también me gustó, pero lo que pasa es que, bueno, los guineanos, al ser intelectuales muy vinculados al colonialismo y a la colonialidad, sus obras que son... que pueden ser interesantes, al final caen en que... reproducen tópicos de la colonialidad, ¿no? De hecho, uno de los... uno de los que mejor refleja esto, es el párroco de Niafan, ¿no? De propio... De Joaquín... Joaquín... En Bomillo. Sí, refleja muy bien ese argumento, y luego, de los escritores últimos, últimos que han surgido y tal, pues no me... he leído bastante de ellos, y también, bueno, esa herencia colonial también aparece, pero de otra forma, y que es la negación de sus antepasados, ¿no? En los escritores guineanos de los 70 a los 60, es una especie de reproducción de una especie de arcadia, que era el colonialismo, lo que fue la... lo que se llama la... la autonomía, que se presenta como una arcadia, y en el presente, los nietos o los hijos de los guineanos, lo que presentan es una especie de negación sistemática, de sus padres y de sus madres, como sujetos políticos del cambio, ¿no? De esa asociación completa, ¿no? De... de una... de un proceso histórico. Sí, sí, está en la propia... en la propia novela de Lucía, entonces, es esa... muy en el fondo, ¿no? La... esa idea de que... eh... los hombres negros son machistas, son violentos, son... eh... no... son incultos, y tal, y... está... también es... también está en autores anglosajones que he leído, y la novela jamaicana de los 80, en Bristol, también está ese proceso, se produce también en esa... en esta parte, y en los Estados Unidos, en los años 20, ya se cojaron cross, ya está... este... este pensamiento de que... de... este... entonces yo creo que quizás... Pero... perdona... es una novela... perdona que te pare ahí, yo creo que hay autoras como Melivea, eh... Trifonia, que a lo mejor, eh... pensaría lo opuesto a ti, ¿no? Que ella habla del bantuismo siempre, como una posición, como una cultura, eh... machista sea, sea, debido al impacto de la... de la colonización, más que la raíz auténtica del bantuismo, ¿no? Por eso escribí mi libro para descontextualizar discursos, eh... digamos, faltos de... vacíos de interpretación como esos, ¿no? Porque son muy hegemónicos, y... y se presentan con un halo de feminismo, entonces es difícil rebatirlos, porque... eh... se presentan con un victimismo, ya de por sí, eh... 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 divino, entonces para poder rebatir eso, había que hacer una obra que mostrara, con nombres y apellidos y hechos, que toda esa teoría de... de que las mujeres negras no han hecho nada, y todo eso es una mentira, ¿no? Pues yo en mi libro analizó más de 450 mujeres, eh... negras, eh... españolas, y las cuales, eh... en 60% son minianas. Perfecto. Y no tenían ni internet, ni twitter, ni whatsapp. Y eran capaces de... de organizar y de... y de luchar contra las opresiones que estaban sufriendo hablando. de liberar una sociedad y de un mundo y de hacer que yo y tú estemos aquí hablando de estas cosas. Perfecto. En este punto, y... y... ya queriendo entrar de lleno en la presentación de... de la obra, del libro, de este libro de recerca, 450 mujeres, desde luego, son muchas. Si tú me preguntas a mí, eh... como... San Cristiano Simis, no sería capaz de... de decirte más de 10, por lo tanto, por eso estoy muy interesado, que vayamos de lleno en la... en la presentación, pero... como estamos hablando de mujeres que han liderado, creo que es buen momento para ir al primer descanso musical. Hoy todo... toda la música ha sido escogida por Abuyen Fubea y la primera canción se llama Winnie Mandela, que esa sí que era una lideresa de verdad y no... el estropajo que le pusieron como marido hasta cierto punto. y la artista es Carleen Davies. Y a la vuelta hacemos la presentación del libro 50 años de lucha y activismo de mujeres negras en España, Afrofeminismo. ¡Gracias! 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 Bienvenidos de vuelta a la llave en la voz de los sin voz. ¡Agui! Me estabas diciendo junto justo antes de irnos al descanso musical que en esta obra hay más de 450 o hay 450 afroféminas mujeres africanas sus historias sus labores el trabajo que han llevado a cabo. Me gustaría preguntarte primero de todo qué es lo que te llevó a hacer este libro, has dicho un poquito que querías diseccionar, que querías contrarrestar como lo que parece ser una cultura ahora que está emergiendo de un afrofeminismo casi pesimista, ¿no? Cuéntanos un poquito realmente cuál fue el motivo de este libro. Bueno, yo en primer lugar tenía una deuda con mi madre y con mi familia, con mis tías, mi tía Vicenta, mi madre, mi tía Adela, que eran referentes, tú sabes que yo no aprendí estas cosas en la escuela ni en un curso de colonial ni en YouTube, yo aprendí en mi casa con mi familia, con una familia matrilineal, donde las mujeres eran una referencia de empoderamiento político y de referencia epistémica. Por tanto, a veces cuando veo algunos, yo veía muchos discursos de estos que, del típico discurso, la cultura fama es machista, Alonso, ¿qué? Entonces, claro, yo lo que entendía es que había un vacío de interpretación y había una necesidad de aportar a la sociedad guineana española y mundial un instrumento que la propia colonialidad del ser, entre la cual padece el intelectual guineano y la crisis general de la élite negra nos había privado. Me acuerdo que una vez yo estaba impartiendo un curso en Barcelona de Profeminismo dentro del máster de Malcolm Garvey University y en la clase, entre las alumnas estaba Remey y había otras chicas negras y las chicas negras constantemente increpaban a las mujeres mayores de una cierta edad, pues la típica narrativa de que no he tenido cultura negra, me ha sido, no he podido, por culpa de esta sociedad no he podido conocer nada de lo mío. Bueno, todo ese mantra que se escucha siempre en internet y al mismo tiempo culpaban a las mujeres mayores de que no habían hecho nada. A partir de ahí, yo sabía que las mujeres mayores habían hecho muchas cosas, pero claro, nadie lo sabía porque de repente aparece Chimamanda, aparece de John Sagan, entonces todo el pasado que tú has pintado antes de Winnie Mandela y tú estás mujer, no existe porque tampoco tienen redes sociales, entonces bueno, hay un interés por parte también de la propia academia de negar este proceso y esta gente joven que si tiene acceso a internet, pues no tiene posibilidad de conocer su propia realidad, ¿no? Esto fue el primer toque de atención, esto fue en 2017, yo estaba trabajando entonces... He de decir, Agui, perdona que te corte, pero he de decir que la osadía de que se tengan esas conversaciones con Remei Sipi bajo el mismo techo, porque Remei Sipi, bueno, también ha sido una de las que hemos entrevistado y desde luego no ha sido una persona que se haya estado con los brazos cruzados en cuanto organización, en cuanto concienciación, en cuanto formación de mujeres, ¿no? O sea que no me puedo imaginar esa osadía de personas jóvenes, mujeres jóvenes, increpando a los mayores, a personas mayores como Remei Sipi en ese contexto, ¿no? Bueno, lo que ocurre es que los mayores a veces no nos hemos preocupado de trasladar a nuestros hijos lo que hacemos. Tú y yo, que tenemos hijos adolescentes, sabemos que podemos hacer bien las cosas. Yo puedo hacer ahora mismo el programa La Voz de los Sin Voz en Puro África, pero si no les digo a mis hijos que los chicos que lo vean, no lo van a ver, porque están escuchando trap, lógico. Entonces, lo que ha pasado con muchas de estas personas adultas es que han fallado en la transmisión de lo que los fans distinguimos entre o no un voz, eres persona y o no un voz, que significa también no solamente ser persona humana, sino ser persona en relación a lo que es la propia vida, ¿no? Y entonces, bueno, eso es una cuestión que yo siempre he conocido y por tanto, a mí de alguna forma me era fácil contestar estas afirmaciones, mientras que a lo mejor a otras personas mayores no les es fácil porque no han podido... Yo sigo teniendo los mismos amigos que tenía en 1998. Entonces, ¿no? Eso es una realidad, ¿no? No tengo que buscar amigos, ni quedar bien con nadie, ni hablarle bien a nadie, porque los amigos que tienen desde hace 30 años, pues no tienes que convencerles de que eres negro porque ya lo saben. Y muchos de nuestros intelectuales y nuestra élite es una élite de un origen colonial, de una perspectiva burguesa y por tanto se enfrentan después a las juventudes que ellos han creado con esa misma colonialidad y con esa misma burguesía y se encuentran una contradicción porque el monstruo se enfrenta al creador. Y eso es lo que pasa con muchas situaciones. Entonces, bueno, eso fue la primera en el 2017 en la librería La Caníbal de Barcelona, aquí mando un abrazo desde aquí a Jesús y a Amanda. Y la segunda de las ocasiones que tuve oportunidad de ver la necesidad de este libro, he de decir que mi editora María ha sido constante, ha apoyado muchísimo a que este libro se hiciera porque, bueno, hemos tenido diferentes situaciones con el coronavirus y tal, y ella ha sido muy, muy decisiva. Y después cuando un día, pues comiendo con mi amiga Cristina Pallarás, ella me dice, me ha gustado mucho esto, ve a darle caña, esto es necesario. Y bueno, entonces fueron también dos épocas. Pero la tercera y definitiva fue que mi familia, mi tía Vicenta murió y yo no estaba en Madrid cuando murió, me enteré después. Y otra, Rosa Arribüesa, la mamá del profesor Dillo Moula, también falleció. Y estas son personas con las cuales yo aprendí el activismo y tenía la necesidad de presentar a estas mujeres como referentes porque, como tú sabes, es una de las cosas que se decía en la hoja, cuando eran negras. Nosotros tenemos que convertir nuestras experiencias en ciencia y normalmente los negros esperan a que sea otro, normalmente blanco, intelectual, quien le dice algo, le motiva. Nosotros pues teníamos esa costumbre de que nuestra madre nos decía que había que ser protagonista de la historia y no esperar a que otros te descubran, ¿no? O te bauticen, como dicen en Colombia, que el que no tiene padre no se bautiza, ¿no? Entonces, esta idea de estas mujeres vino en el 2018, vino la Michelle Obama a Madrid en una reunión que teníamos con periodistas en el club en la casa de... ¿cómo se llama? En el batadero. Y bueno, yo estaba en esa reunión y esta mujer estaba hablando y entendí que todas esas mujeres negras están fuera, querían haber estado aquí, ¿no? Y sentir lo que yo estaba viendo, ¿no? Y finalmente otra cosa que también fue que me impulsó fue que cuando vino a Madrid a presentar su libro, en el cuyo internacional de prensa, ¿cómo se llama? El mundo sepa, y Ángeles Olmedo, que entonces era mi jefa, la directora del centro de administración de prensa, le hizo una pregunta, le preguntó, oye, ¿cómo están las mujeres negras ahí en Barcelona y tal? Y el mundo contestó que están todas con un burka enterradas en casa. Claro, yo no podía intervenir porque yo era el presentador, entonces no puedo ir contra a quien presento, pero me pareció una contestación, bueno, que de alguna forma anida en la tesis principal que hemos dicho, la deconstrucción de las mujeres como sujetos heroicos, mujeres negras, y presentarlas como gente inválida, que está esperando a que la salven, o que no sabe nada, o que hasta que o Vian y yo no salimos de la universidad o de internet, nada se había hecho en el mundo, ¿no? O sea, es un poco la idea que... Que se está planteando. Sí, ese episodio me dijo, no, 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 esto, tenemos mucho trabajo que hacer, bueno, hablé con algunas personas que me han ayudado muchísimo y empecé a escribirlo, hay que decir que María Teresa Fernández de la Vega fue una persona que se implicó desde el primer momento con el proyecto, cuando todavía no pasaba de 50 páginas y ella ya estaba mandándome whatsapp y diciéndome, venga, tal, no sé qué, y bueno, creo que ha sido esa necesidad de salir de esa atmósfera neocolonial y también peligrosa y perversa donde se niega a nuestras madres, a nuestras abuelas, a nuestras hermanas mayores, y que sin embargo, en el caso del panafricanismo, en el que yo he militado toda mi vida, si no fuera por estas mujeres, no habría movimiento panafricanista en España. Eso está claro. Cuéntanos un poquito qué personajes encontramos ahí dentro. De esas 450, 50, me gustaría oír qué sorpresas, si alguna, te has llevado. ¿Alguna persona que no habías oído, que no habías conocido? ¿Alguna historia que realmente te haya impactado más que otra? Bueno, hay una historia interesante de una mujer, que es la primera mujer trans lesbiana en España negra. La primera mujer negra, gran mujer trans, que es negra, que se llama Elena de Trespedes. Por el 1500, no, por el 1600 y pico, pues una mujer increíble, ¿no? Ella va a la guerra, a luchar en Granada, allí pelea como hombre, y consigue una pensión después de pelear, vuelve, tiene un hijo, deja al hijo a cargo con una persona, después regresa y escapa del pueblo, pues porque la Inquisición la estaba persiguiendo, se va a Madrid, en Madrid estudia, bueno, se convive con un hombre que era médico y aprende el oficio de la medicina, porque en esa época las mujeres no podían ir a la facultad de medicina. Ella, como hombre, consigue trabajar en la corte, como le digo, y finalmente la Inquisición la descubre, ¿no? Y la encierra en un convento. Esto es una historia muy interesante, porque al mismo tiempo me parecía muy actual, pero yo me he remontado un poco antecedentes del siglo XVI, del siglo XVII, de mujeres heróicas de esa época, para luego poder fundamentar la perspectiva afrofeminista del siglo XX. Que hay unas bases, ¿no? Que lo importante es dar a entender que hay unas bases, y ha habido un antes, y no estamos empezando de cero, sea desde el movimiento panafricanista, desde la oposición guina-ecuatoriana, o desde las afrofeministas, ¿no? Que no es algo que se han inventado ahora mismo, en el siglo XXI. La famosa invención de la rueda, en eso también me ayudó mucho Angela Davis, porque me junté con ella en el 2018, en Barcelona fuimos a comer, y me dijo, mira, es importante que te aparezcan personajes de la España imperial, ¿no? No de la España solamente físicamente geográfica, que conocemos hoy, ¿no? De muchas partes de España. Entonces, bueno, también hablo de Sor Teresa de Chicaba, que es quizás un poco más conocida. Hablo de una mujer negra, que fue grande de España, familia duquesa de Alba, Mariluz, y bueno, ya entramos en el siglo XX, donde ya hablo de lo que fueron las primeras mujeres africanas, o sea, negras y necuatorianas, que empezaron con un activismo político, como el caso de Imelda Macole, que es una... es la primera mujer que inicia un movimiento de reivindicación para que las negras sean monjas, puedan ser consideradas como monjas, porque las negras eran esclavas de las monjas blancas. Pero estaba prohibido ser monjas, no podían ser hermanas de esas congregaciones. Bueno, las utilizaban, pero no les daban el derecho a hacerlo. Y entonces, en la práctica, pues, es como si tú trabajas en una empresa, no tienes contrato. A la final, tú estás allí, pero no eres. Y aparte de eso, los trabajos más duros de limpieza, todas hacían ellas, eran prácticamente esclavas, ¿no? Y esta mujer comienza a reivindicar y consigue hacer un documento que se envía a Roma, con lo cual se salta al obispo de Guinea, con lo cual ya es un... es una... es una enfrenta. Una rebeldía, ¿no? Después de mucho tiempo, claro, ella marcha a... a esto, a... a... al río Muni, donde comienza a... bueno, a trabajar en el Comisé y en muchas otras partes donde se van haciendo misiones, las famosas misiones que abren los... los curas, pues muchas de estas misiones que... que son llevadas enteramente por... por... primera vez por monjas negras o matas, son llevadas por ella en el año 1928, 1929, etcétera. Durante la época de Alfonso XIII, antes de la dictadura de Primo de Rivera, o más o menos de esos tiempos. Y bueno, también es importante, también yo me he referido también a la parte personal de las mujeres, porque a veces vemos a los héroes, hombres, y siempre los hombres activen un tratamiento como... heroico... De eso, de héroes, ¿no? Y de grandes protagonistas. Efectivamente, pero también en los propios escritos de las mujeres, ¿eh? He leído... he leído 30.000 libros para hacer este libro de mujeres africanas y siguen el mismo patrón de presentar siempre... bueno, de tener una perspectiva... De que era mujer que... era mujer de... ¿no? O hija de... o hermana de... o trabajaba para... un hombre... tenía que haber alguien importante ahí, ¿no? No podía... ella sola por sí misma haber llegado a esa conclusión de que tenía que luchar, en cierta manera. Claro, pero... porque estas mujeres negras, de las que yo hablo en mi libro, eran activistas, lo que difiere mucho con las... que son escritoras, intelectuales, están en un ordenador en su casa, viendo el príncipe de Belén, y se le ocurre algo y lo pone... pone un post. No, eran activistas. Por ejemplo, Ibelda Macole, su familia, había sido de la gente que había estado apoyando a Saseguera en el levantamiento de Luba, 1910. En todos esos levantamientos que hubo contra la colonia española, su familia había sido de los... de la gente que había estado... liderando, ¿no? Claro, o sea, no era una persona que pasaba por ahí y tal, ¿no? Y desde muy jovencita, pues tenía... tenía esa conciencia de reivindicación de... de los... ¿sabes? de los derechos... eh... social... de los derechos políticos. De hecho, eh... ella tiene una visión estratégica de una organización, solamente de monjas negras. Es el obispo el que impone que las... las blancas sean parte y que ella tenía esa... esa visión de movimiento negro, no es algo de ahora. Es la misma visión que tenía Marcus Garvey, yo creo que tenía Marco Messi, ella la tenía claramente de que... eh... eran otros tiempos. Ella empezó en esto, en 1919. En este punto os dejamos con el segundo descanso musical. El segundo descanso musical es de la mano del artista Michael Cara y la canción se llama... Cuando los sapos bailen flamenco. Me alegra tanto oír tu voz, aunque dormida. Por fin viajabas como en tu sueño, buscando un sitio para volver. Y sin poder olvidar lo que dejas, lo que has aprendido. Van a cambiar las caras, los sueños, los días, y yo lentamente te pierdo. Como un regalo, que al ensuciar se tiró, quien limpiaba. Como el vaso después de beber, el trago más dulce. Con un adiós, con un te quiero, y con mis labios en tus dedos. Para no pronunciar las palabras que dan tanto miedo. Te vas y te pierdo hoy. Te alegra tanto escuchar tus promesas mientras te alegas. Saber que piensas volver algún día, cuando los sapos bailen flamenco. Y yo te espero, ya ves, aunque no entiendas bien que los sapos puedan dejar de saltar y bailar lejos de sus cargos. Porque mis ojos brillan con tu cara, y ahora que no te veo se apaga. Porque prefiero que estés a mi lado, aunque no tengas nada. Te vas y te pierdo hoy. Como un regalo, que al ensuciar se tiró, quien limpiaba. Como el vaso después de beber, el trago más dulce. Con un adiós, con un te quiero, y con mis labios en tus dedos. Para no pronunciar las palabras que dan tanto miedo. Te vas y te pierdo hoy. Una pregunta, Wui, antes de que continúes. Veo que entonces el título en sí del libro, que pone del 1968, muchos de nosotros entendiendo que es por la supuesta mal llamada independencia de Guinea Ecuatorial, al 2018, pero realmente cubre muchísimo más allá que estos 50 años, ¿no? O sea, porque pones unas bases para llegar a esos 50 años, ¿no? Efectivamente, hay que fundamentar el marco teórico que vamos a tratar, porque no existe un fundamento, y se quiere fundamentar que eso empezó en el 2018 cuando Floyd o cuando Obama. Entonces hay que irse atrás en el tiempo. Y ahí hemos tenido que investigar, pues eso, todos estos libros que existían. Y sobre todo, las fuentes de los levantamientos bubis del año 1910, donde la familia de Imelda estaba impresa, no solamente la familia de Imelda, donde muchos guineanos fueron parte de estas revueltas, y estas revueltas, en las que se mataron 25.000, 30.000 bubés, solamente en Bioco, en el continente, se mataron no sé cuánta gente, determinaron la conciencia revolucionaria de estas mujeres. Estas mujeres se hacen monjas porque era lo que había en esa época, era lo más militante, ¿no? Y era lo más, la posibilidad de estar, ¿no? Y después, cuando ya pasamos a ese nivel, pues ya entramos en el, vamos a entrar un poco ya rápidamente del siglo XX. ¿A quién encontramos por ahí? Pues ahí encontramos a Salaria Kea. Salaria Kea es una negra afroamericana, y viene a España a luchar en la guerra civil, en favor de la república. Como internacionalista, entonces, ¿entra con la internacional o como qué? Sí, ella había sido, ella había luchado, había sido primero militante en el momento de Marcus Gave en Chicago, en la UNIA, y después tenía unas amistades en el Partido Comunista de Estados Unidos. A través de la UNIA, había un debate dentro de la UNIA sobre España o Etiopía. Y entonces, unos van a Etiopía a luchar y otros van a España. Y entonces, ella va a España, viene a España, monta un hospital de campaña, está en Toledo, está en Guadalajara, en muchas batallas, y hay una frase súper bonita que dice ella, cuando le preguntan si merecía la pena todo eso, porque claro, cuando ella vuelve a Estados Unidos, la meten en un campo de concentración, le pasan diez años de cárcel, le quitan la nacionalidad americana, pero su marido, que era blanco, que era irlandés, a él sí se la dan. Y ella, que era nacida en Estados Unidos, se la quitan durante otros cinco años. Entonces, le preguntan, bueno, y todo eso mereció la pena, y ella dice, sí, porque yo veía los muertos por la televisión y no me podía quedar en parada viendo esa sangría de crímenes, ¿no? Una mujer excepcional que lleva aquí, bueno, en fin, una situación heroica. Y claro, también, por otro lado, como estas mujeres negras no son promocionadas por los feministas blancos, pero tampoco por las feministas negras, porque los feministas blancos, quizás, pues por otros motivos políticos, por las feministas negras, por desconocimiento. Pero creo que aparte de desconocimiento, Abui, me vas a perdonar, y es algo que siempre debato con... Y sé que es una entrevista, y perdóname, si entramos en conversación, No, no, hay que dar caña a la entrevista, hay que dar caña. Sí, sé que es uno de los temas que a veces cuesta abordar con las afrofeministas, y es ideología. De esta señora que tú estás hablando, tenía una ideología, tenía una ideología clara, concreta, que llevó a cabo a través de sus acciones, ¿no? Se está posicionando cuando viene a esta guerra civil que está pasando en España. Se posiciona en un bando. O sea, el afrofeminismo, desde esta perspectiva de esta señora, tiene una ideología, y creo que a veces el afrofeminismo se pone como si fuera una umbrella, que dicen los ingleses, ¿no? Como si fuera un paraguas donde todo cabe. Vale, pero la ideología es algo muy elemental, ¿no? En esto. Bueno, yo, bueno, no, no, lo que estás diciendo no voy a colaborarlo, no voy a ser que Ian, que lo ha dicho a Witt. Vale, bueno, yo se lo pregunto, se lo preguntaba. Yo lo que creo es que las personas son el reflejo de su vida. Si tú nunca has militado en nada, ¿por qué vas a tener una ideología? ¿Que se ha muerto Floyd? Pues no, es así, es decir, la militancia es un compromiso y el feminismo es una ideología de liberación, como lo es el panafricanismo, como lo es el anarquismo, como es el socialismo, como tantos movimientos. Entonces, no es una religión, es una ideología de liberación del ser humano, empezando principalmente por las mujeres oprimidas y demás. Entonces, claro, en estas, la mayoría de las mujeres que yo he puesto, o que yo trato en el libro, las he elegido por el grado ideológico y de militancia. Y, claro, nosotros también podemos ser, a lo mejor, demasiado pensar que, bueno, yo creo que cada uno tiene la que tiene, pero estas mujeres, y creo que una señora que está en España recibiendo, curando gente, salvando a gente a muerte, leciendo bombas, luego regresa a Estados Unidos y le mete un campo de concentración, la torturan y todo demás, pues se merece como mínimo un reconocimiento. Y es una lucha ideológica, no es una lucha que ella vino aquí porque no tenía nada que ganar, no era la prima de Will, la Hillary, ¿vale? Era una señora que... Y, bueno, esta es una de las... de una tipa importante, en esta época, de los años 30, tenemos gente como Monserrat Sañabá, tenemos gente como Pilar Momo, que ya estamos hablando de mujeres guineanas que, en los años 40, 50, jugaron un papel importante, ya eran maestras, algunas llegaron a ser alcaldesas, llegaron a ser políticas, llegaron a participar en el proceso constituyente y en el ecuatorial, en Monalige, en los partidos que había, aunque luego los hombres han hecho la historia, no las han puesto ni figuran en los documentos. Pero estas mujeres estaban en estos partidos, no solamente porque eran la mujer de alguien o la novia de alguien, sino porque militaban y organizaban la lucha, ¿no? Bueno, esta ha sido una serie de mujeres que han puesto esta parte ideológica que tú dices, ¿no? Que es fundamental, es decir, si no haya parte ideológica es muy difícil, ¿no? He hablado también en el libro de mujeres como Pilar Obama, que todavía vive, y le mando un saludo de aquí, en Bilbao, y que, bueno, a través de estas mujeres también uno puede conocer perfectamente cuál ha sido la idiosincrasia del proceso en Guinea Ecuatorial y en España, ¿no? Porque algunas de ellas, estas mujeres, todavía viven, y yo he tenido la suerte de poder entrevistar a bastantes de ellas y hablar con ellas y, bueno, y te contaban la lucha en los años 40, en los años 50, 60, 70. Hay un capítulo sobre, hay una parte del libro donde habló de la evolución de las mujeres negras de derecha, que es un aspecto importante porque la derecha es un marco ideológico, es un marco de activismo político y estas mujeres a día de hoy se reivindican en esa parte sociológica, ¿no? Hay algunas que quieren, de alguna forma, en el siglo XX, XXI, pues, esconder que estuvieron en Valencia Española o que estuvieron en, ¿cómo se llama?, en estos grupos, ¿no?, Acción Católica. Pero es una estupidez porque es que la historia no está en la que es y aunque a mí me ofrezca serle en Dakar y no me ofrezca ser presidente de la United Art para que yo diga que no soy negro, pues que es una estupidez y todo el mundo lo sabe. No tiene sentido. O pagas a Google para que quites tus fotos de Internet. Sí, pero también era el contexto histórico, ¿no?, en el que se encontraban estas personas. No, el contexto es que el Che Cantadio, volvemos al pensamiento africano, Che Cantadio, o mejor, no, Che Cantadio no, que es su nombre, Willy Mandela. Willy Mandela dice que no hay análisis político sin análisis histórico. Clarísimo. Más clara de agua. Entonces, no me cuentes, o sea, es decir, Willy Mandela se encontró siendo, y es un, también en el libro tiene un capítulo, Willy Mandela, porque no podemos entender la evolución del radicalismo político en las mujeres negras que en España en los años 80 y 90 se la figuró de Willy Mandela. Hay que vincularla. No podemos entenderlo. Y hay un capítulo donde habla de Willy Mandela, ella se encuentra siendo la mujer de un señor que nunca está en casa y que está en la cárcel. Esas son sus circunstancias históricas. Entonces ella también puede haber dicho, bueno, yo me casé con un hombre, pero no me casé con un libertador, entonces me voy, ¿no? Pero siguió luchando hasta el final. No solamente siguió luchando, sino que fue la que en solitario derrotó la apartheid a nivel conceptual y político. La persona que desde el primer momento tenía claro que la apartheid no era solamente una lucha en Sudáfrica, sino era una lucha global y también una lucha ideológica, ideológica. Y con el tema de la clase y el tema del neoliberalismo y los bancos privatizados que hizo Mandela, Mandela privatizó los bancos, Mandela privatizó la administración, Mandela restó a Sudáfrica de tener armas nucleares, que las tiene Corea del Norte. Ya. Y gracias a eso Corea del Norte come todos los días, porque amenaza a la gente, ¿no? En Sudáfrica, sin embargo, no las tiene. Mandela, aparte de eso, hizo una constitución que permitía a los blancos tener el 10% de los votos como ser minoría y al mismo tiempo no reformar la reforma agraria. Entonces, todas esas cuestiones... Bueno, la reforma de las tierras también, ¿no? Que es uno de los mayores hitos. Sí, efectivamente, sí. La reforma de las tierras. Willy Mandela, desde el primer momento, cuando se salió la carta, en el año 84, ya hizo un llamamiento a esta línea. Lo que pasa es que Willy Mandela no tenía internet, no tenía Instagram y no tenía pelo afro. Entonces, nadie le hizo caso. Muchas gracias. Abui, ¿y qué otras afroféminas, afrofeministas, tenemos contemporáneas? Ya que se estira hasta el 2018, ¿quién tenemos ahí que sea, como diría nuestro mentor Pablo Ogueno Bindán, qué otras ciudadanas de a pie, sí, qué otras ciudadanas de infantería tenemos ahí que sean afrofeministas ahora? ¿En España o en el contexto? Sí, quiero mandar un saludo a Pablito. Fue un referente en los años 90 en Alcalá Henares. Mira, hay una... en los años 70, la transición española, hay un capítulo de las mujeres negras en la transición, donde aparecen mujeres de diferente tipo, como Natividad Oma Bocamba, Gema Inestrosa, Paulina Icaca, Dorothea Oco, Florentino Coqueme, María Moanayón, Margarita Equis, la propia Victoria Ogillo, a la cual le agradezco mucho porque ella me dio la entrevista en un acto que tenía con su partido, el Partido Popular, el Partido del Progreso, que era de Seromoto, y aproveché y, bueno, en un descuido hicimos una entrevista y la verdad es que es la madre de un compañero, de un amigo, ¿no?, de Miguel Etuba. También, bueno, en las mujeres de la transición, pues hay bastantes mujeres guineanas que durante el proceso de la transición, por ejemplo, la propia Irene Jamba, que fue una de las fundadoras de la primera organización que hubo en España en el 76, y Namamori Franco, Rivapúa, en la transición española hay mujeres que juegan un papel fundamental, bueno, Adela Bono, habló también de Carmen Victoria, que esas eran dominicanas, ¿no?, Carmen Victoria y Gina Pepeyres eran dominicanas, y, bueno, los ha querido hombre aficiantes, también te voy a hablar de mujeres que estaban en esa misma época, desde el 76 al 80 y tantos, pues ahí había mujeres guineanas y mujeres negas de signo político, como Trinidad Mordades, Candida Masamueli, a quien mando un beso también desde aquí, ella vive en Valencia, Giovanni Bisset, Cecilia Obama, la propia María Luisa Gorbeña Bonjale, la mamá de Marteo Bonjale es una de las mujeres que permitió que en España se establecieran un colegio protestante, una iglesia protestante, que permitió becas aquí, eso lo hizo la mamá de Marteo Bonjale, que es una mujer dedicada durante mucho tiempo a lo que era el actitud dentro de la iglesia protestante, y eso influyó muchísimo, y además también me he remontado a los antecedentes familiares de estas mujeres, por ejemplo, la bisabuela de Bonjale, o sea, la bisabuela de esta mujer, Herminia Cox, creo que se llamaba, vino de Jamaica hasta lo que era Liberia, en la época de Black Star Line, y caminó, caminando por toda la costa hasta Guinea, y en llegar a la costa de Bata, se casó con un hombre africano, que era un antepasado de los Bonjale. Interesante. Una historia de esta, caminando, caminando por... y la otra hermana suya, fue una de las fundadoras de la ciudad de Libreville, porque Libreville es en francés lo mismo que Freetown. Sí, sí, pueblo libre, ciudad libre. Sí, los esclavos llevaban aquí para ser libres y demás, y todos esos grupos que salían con el Black Star Line, con esos predicadores y misioneros que salían de Jamaica, de América, de Centroamérica, pues ella fue una herida, y por eso... ¿Y a quién tenemos de la actualidad ahora? Me estás hablando de... has hablado de la transición, o sea, de la transición... Sí, en la actualidad... ¿A quién tenemos ahora en la actualidad? Mira, en la actualidad hay un capítulo dedicado a una organización histórica, como es la Asociación Cultural Búbica. La Asociación Cultural Búbica ha sido una de las organizaciones que mayor número de mujeres han lanzado en el ámbito del liderazgo, por ejemplo, en el libro hablo de algunas de ellas, María Maripaz Lola Sorizo, también la mando un abrazo, porque me invitó a su casa, con su marido, con sus hijos, y la hice en la entrevista allí, me invitó a comer, una persona entrañable, de una vida flipante. Bueno, la idea es el... flipas. Es interesante. Es una persona que flipas, que es una vida de alguien que te cuenta cómo llega a España, bueno, en fin, una vida dura de muchas de ellas, pero que a pesar de la vida dura han sido capaces de liderar procesos, ¿no? Elena Boricó, Asunción Molo, Plácido Amao, Irene Jambach, pero una extra que me voy a citar, bueno, presente, Nina Oqueza, que también es una persona, una escritora, ya es escritora, vive en Palabra, también de aquí le mando un abrazo muy grande, también me atendió muy bien, bueno, feliz a Babasasa Masala, hay también dentro de la Asociación Cultural Bubi, cantidad de mujeres que han llegado a ser presidentas o que han sentado, y que, bueno, que a veces nos encontramos con ellas, bueno, Rosa Macudi, Rosa Macudi, quería, no quería olvidarme de ella, vino desde su trabajo a hacer la entrevista en un céntrico hotel donde quedábamos, bueno, se implicó y demás, ¿no? Es un... y está, pues también es una historia interesante porque ella es familia de activistas, su hermano fue uno de los jokers más importantes de la famosa discoteca aquí, y entonces, bueno, que también estaba la asociación, en fin, y ha ido, ha habido una trascendencia en lo largo de los años hacia esto, ¿no? Y estas son personas del presente, hay algunas del presente que son como Bosén Diaye, Bosén Diaye es una mujer senegalesa, una de las líderes fundamentales de la expansión del panafricanismo en Murcia, en Almería, entre las mujeres en Valencia, en Bosén Diaye es de Senegal, y ella, bueno, militó en Senegal en los movimientos por Fri Mandela, luego viajó, fue a estudiar a Marruecos, Marruecos se vinculó al activismo, aquí en España, ella lideró la asociación de inmigrantes senegales en Murcia, la asociación de mujeres, y luego se afilió al movimiento panáfricanista, creó la fam, bueno, es una mujer que tenía hijos de uno y dos años, y luego se en autobús, ella cogía el autobús desde Murcia hasta Madrid, en autobús, y de Madrid hasta Asturias, con un niño de dos años en brazos, para participar en los congresos y en las convenciones, participar en las convenciones, en el libro y foto, de toda esa época, 2007, 2006, toda esa época, porque también en el libro hemos querido darle una parte real, no solamente una parte investigativa, sino que yo hablo también de gente que conozco, historias que conozco, y que están documentadas, simplemente darle formalidad, la señora que se llama Rosalind Williams, no sé si te suena a esa señora, esa es una señora muy importante, porque en el año 92, fue el primer caso de un negro que llevó al Estado español ante los finales europeos, por un caso de racismo, ella iba en un tren con su marido español, blanco, y con su hijo, y llegó a la policía y le requirió a ella la documentación, y ella se negó, se la llevaron a, se fueron a la comisaría, y ella dijo que ya había sido su abuelo y su padre que han luchado contra el Ku Klux Klan en Estados Unidos, y que eso le parecía un trato, pues eso al final se alargó hasta el año 2018, que el Tribunal Superior de Sumano de la Unión Europea le dio la razón, hizo una lucha tremendísima, para, en el campo de la conceptualización de la lucha antirracista, le destruyeron la vida, porque al final este tipo de situaciones pasan factura, y los que somos activistas sabemos que no todo el mundo que está a tu lado está dispuesto a soportar toda esa situación, pero la mujer fue fuerte, y bueno, era una persona que en el año 92 aparecía en los clínicos, y que desgraciadamente su caso, como el de tantos otros, tuvo trascendencia, pero después de muchos años... Se ha ido olvidando, ¿no? Sí, 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 una mujer que, además en la época de Corcuera, con la famosa patada a la puerta, de Corcuera, que fue cuando se hacían este tipo de actuaciones, que eran, y además, sobre todo porque el Tribunal Superior de Justicia a España le quitó la razón, y en la Audiencia Nacional dijo que ella, el Tribunal Supremo dijo que ella como negra tenía que identificarse porque los negros eran un posible peligro, lo que vino a decir la sentencia del Tribunal Supremo, era increíble, ¿no? Pero esta mujer enfrentó eso y consiguió ganarlo finalmente, ¿no? Perfecto. Creo que no vamos a desvelar todo tu libro a nuestros oyentes, porque si no, no nos lo van a comprar. Si te parece, les vamos a dejar con el tercer descanso musical, que es Si Dios fuera negro, del artista Mauro Moquera. Y a la vuelta me gustaría hablar sobre algo que dijéramos, como dicen los ingleses, el elefante en la habitación, ¿no? Creo que debemos de hablar de cómo un hombre, desde una perspectiva de hombre, que no podemos evitarlo, consigue elaborar este libro sobre afrofeminismo, si te parece, ¿vale? Dejamos a nuestros oyentes con el tercer descanso musical, Si Dios fuera negro, del artista Mauro Moquera. Pi, piru, pu, piru, pi, piru, pu, piru, pi, piru, pu, piru, pi, piru, pu, piru, pu, piru. Oye, si Dios fuera negro, compadre. Si Dios fuera negro, mi compay, todo cambiaría Fuera nuestra raza, mi compay, la que mandaría Negro el presidente y el gobernador Negro el abogado y negro el doctor, compay Si Dios fuera negro, mi compay, todo cambiaría Fuera nuestra raza, mi compay, la que mandaría Negra la azucena y negra la tiza Negra blanca nieve, negra moraliza, compay Si Dios fuera negro, mi compay, todo cambiaría Fuera nuestra raza, mi compay, la que mandaría Si Dios fuera negro, mi compay, todo cambiaría Fuera nuestra raza, mi compay, la que mandaría Negro fuera el día, negro fuera el sol Negro la mañana, negro el algodón, compay Si Dios fuera negro, mi compay, todo cambiaría Fuera nuestra raza, mi compay, la que mandaría Negro fuera el papa y negro el ministro Los ángeles negros, los ángeles negros, negro Jesucristo, compay Si Dios fuera negro, mi compay, todo cambiaría Fuera nuestra raza, mi compay, la que mandaría Si todo tuviera mi color Negro el paraíso, ala y eva Si todo fuera negro, mi compay, todo cambiaría Si todo fuera negro, mi compay, todo cambiaría Tú serías mi negra hermosa, la que mandaría ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Esta raza empieza, amorosa! ¡Eh! ¡Te lo aseguro! No lo cambiaría Esta raza, señora, si tiene el sabor La que mandaría La que mandaría Pa' que no baile Como quiera No cambiaría Fuera nuestra raza, mi compay La que mandaría ¡Eh! ¿Sería así? ¿Qué onda? ¿La Susana? ¿La Lisa? ¿Nebra también? ¿Ya está? Bueno, también Bienvenidos de vuelta a la llave En la voz de los sin voz Ah, güey, sin andarnos con rodeos Mucha gente se debe estar preguntando, ¿no? ¿Cómo puede ser que un hombre Se ponga a hacer una recerca Sobre un libro de afrofeminismo? ¿Cuáles son las contradicciones? Si hay alguna que te hayas encontrado Y si pudieras explicar cuál ha sido el proceso para ti Si te ha sido fácil, difícil Si te has encontrado reticencia Si ves alguna contradicción Yo lo intento interpretar como si Y a lo mejor es completamente opuesto, ¿no? Pero como si un europeo, un blanco Hiciera un libro sobre el poder negro, ¿no? O sobre panafricanismo ¿Podemos realmente entender lo que es el afrofeminismo siendo hombres? No sé si la pregunta ha sido muy larga Pero básicamente ¿Has encontrado alguna contradicción Al hacer esta recerca? ¿O alguna reticencia por las entrevistadas? No, yo ninguna Para mí ha sido muy importante Porque yo vengo de una familia de activismo, de mujeres Mi madre, mis tías, se aparecen en el libro Yo hablo de cosas que he vivido de pequeño Por tanto, no he tenido que irme a una biblioteca Para, pues sí, he leído a Mary Natch He leído a Cristina Fallarás He leído a... he tenido que leer a... Pero yo ya conocí a Angela Davis Cuando tenía 14 años El libro de Angela Davis Que se llamaba Si vienen por mí en la mañana Yo no lo he conocido ahora Que ella es vieja y más fea que antes Lo he conocido cuando era muy joven y súper guapa Entonces, no... Y por tanto, yo estoy familiarizado con estas luchas Y en tercer lugar Este es una investigación panafricanista Porque el panafricanismo Tiene dentro de sí una perspectiva Que llamamos womanis Que es un feminismo mujerista Y ese feminismo mujerista Necesita ser teorizado Y necesita ser puesto en contexto Por tanto, yo no lo veo ninguna contradicción Y también te diré que la mayoría de los libros Sobre panafricanismo, black power O lucho africanía que he leído Los han escrito blancos Y me han servido mucho Pero todo para activismo Este es un libro para la gente Que se quiere activar La gente que quiere estar en Instagram Poniendo fotos y todo eso El like está bien Pero no va a servir de mucho Porque aquí en este La mayoría de las mujeres que hay aquí Algunas han muerto Son muy mayores No tienen Instagram No tienen Facebook Pero sus nietas sí Yo este libro creo que puede ser mucho A las nietas A las hijas para descubrir La importancia de sus madres De sus abuelas De sus tías Porque empodera a la gente Saber que tu propia gente Ha sido protagonista De hecho De hecho Uno de los hijos De un boss De Mohamed Me decía Pero joder Me impacta que hables así De mi madre No sabía Entonces ¿Qué significa eso? Que la propia gente Nosotros mismos No tenemos una conciencia De lo que nuestra gente es Y lo que han hecho Lo que han hecho Y no tenemos una conciencia Eso tiene que ver con Con la conciencia de sí Conciencia para sí De la teoría fanoniana De la representación Bueno Todo eso Y este libro Ayuda a la gente A ubicarse En la importancia De sí mismas Y de sí mismos En el contexto Por ejemplo Yo llamé A una señora Que vive en el país Vasco Perdón Que vive en el Reino Unido Y que me atendió Y que aquí La quiero mandar un abrazo Porque el día Que tuvimos que hacer La entrevista Se falleció su hermana Y ella tenía Que venía a enterrarla En España Y aún así La señora Insistía en darme En datos Y es una señora Que fue una De las protagonistas En la transición española Aquí en la universidad Concutense Como estudiante Fue una De las activistas Que había Que corrieran Delante de los grises La propia Irene Jamba Cuenta en el libro Como un día Recibió una paliza Por parte de los grises Como recibieron Otras manifestantes Que luchaban Contra Contra la dictadura Aquí Y contra el racismo Contra la dictadura Entonces Es importante Que Me ha parecido importante Investigarme Y además Porque se ve Que era un aspecto Que en el contexto Actual Sobre todo Las mujeres Del movimiento Pan-Africanista Como Marta Trujillo Que aparece ahí Como Mahaba Voce Como todas estas Compañeras Y hermanas Me animaron mucho A hacerlo A trabajar Mi propia mujer Mi propia compañera Me animaron muchísimo Para En Gema Oye A mí muy bien Gracias Me mandaban mensajes Gente Mujeres Que a lo mejor Bueno Que uno Te mandaba mensajes Te decía Muy bien Oye Te mando aquí Te mando esta foto Cuando yo era joven Porque yo estoy muy fea Con esta Te mando esto Entonces Ahí sí me he sentido Muy animado También he encontrado Una situación Que es que a veces Cuando te ibas a entrevistar A una mujer Te decía No, no Yo no Mejor te entrevista A mi nieta Que está en la universidad Entonces yo decía Pero Pero no Ella sabe Ella está formada Ella es una mujer Muy culta Y claro Y decía No, no Es que me interesas tú Porque tú en tal día Estuviste a la fundación De De una organización Sí La liga de refugiados Bubis Que fundó Wehachicampo En el año 77 Después de morir Franco Pues usted estuvo En ese acto Usted estuvo En la fundación Del partido De Severo Moto Con no sé qué En el año 64 Y me decía Pero hijo mío ¿Cómo te acuerdas De todo eso? Si eso Eso tiene mucha importancia Entonces La idea De que La autoestima De los negros Tiene esa Y también el hecho De que como yo soy negro El que hago la entrevista Y soy el autor Pues se tiende a devaluarme Porque si fuera blanco Y rubio Ya Automáticamente Ellas Creen que eso tiene Más mérito O sea que es importante Se sienten protagonistas Es importante Entonces entender Que aunque eres Un hombre Aunque eres varón Te has sentido Arropado Apoyado Y de hecho Animado Por tanto Las participantes Como otras mujeres Que sabían Que estabas elaborando Esta Esta obra Y creo que eso Eso ayuda No pero es que Yo no Yo milito En una organización Yo no necesito Buscar mujeres En el parque La ciudadela En Barcelona O en el retiro Yo milito En una organización Donde hay mujeres Donde yo Yo hablo Yo participo De congresos De convenciones Y aparte de eso A nivel internacional Hay una señora Que vive en Atlanta Que ya está haciendo La traducción Al inglés De esta obra Porque es una Perspectiva Política Yo no hago una Perspectiva Digamos De Anecdótica Anecdótica No, no Yo hago una Perspectiva política Porque La historiografía Política Hay que construirla Y no siempre Es como la Biblia En la Biblia No llamas a todo El pueblo de Israel Para escribir la Biblia Escribo unos cuantos Y tratan de poner cosas Vistas por ellos Pero Reconstruir una genealogía Que permite que un pueblo Tenga sentido Pues aquí Las mujeres Negras En España Y en parte de África Y en Ecuador Y en España Y en Senegal Y otras En España Van a tener una Una genealogía política De movimiento No de No de Ah, aquí estuve en el mares Me entrevisté a una señora Senegalesa Que sufrió Oblación No Ese tipo de anécdotas Así que no Y una señora Muy importante Que también aparece en el libro Y que tú la conoces Fatu Seca Sí, sí Fatu Seca Una mujer Una de las luchadoras Históricas En España Contra la oblación Ha hecho Una Y son gente Del Súper humilde Porque luego Las jóvenes Son súper arrogantes Pero las Las nietas Las abuelas Son gente Súper humilde Bueno Tratan de Explicarse Lo mejor que pueden Y además Con una humildad Y resulta que la otra Que no ha estado en una reunión No ha militado nunca Y resulta que Que tiene una posición Súper Bueno Digamos Contradictoria En relación A lo que estamos hablando Pero eso tiene que ver Con una educación política Yo también Cuando tenía esa edad Yo conocí a Humberto Riochi Conocí a Martino González En mi casa Mi madre y mi padre Hablaban de política Entonces Yo Si quería estar en esos ambientes Tenía que militar La primera vez que yo vi a Humberto Riochi Fue en un programa A la televisión Con Fernando Este El famoso periodista Que se llama Fernando No me acuerdo su nombre ahora Debatiendo sobre Orián Y Y Y a las iglesias Que yo iba de pequeño Con mis madres Con mis tías Se hablaba de política Y eran todas mujeres Por tanto El feminismo Como un descubrimiento Espontáneo Para mí no ha sido así No es una No es un sueño así De repente Ha sido algo que has mamado Desde Desde jovencito Una Una pregunta Luis Para aquellos Aquellos y aquellas Que quieran comprar el libro ¿Dónde es el mejor sitio Para acceder? Sabes que a veces Estamos siempre En los En los grandes Amazon y demás Y nos perdemos ¿Realmente dónde se puede comprar Este libro Para el que esté interesado Agui? Bueno La obra Se está vendiendo En las grandes superficies Incluido Amazon Pero librerías De todo tipo Tenemos distribución En América Latina En Reino Unido También se vende En Bueno Y también puedes Directamente Escribir la editorial Edicionesmenades Punto com Y ahí también Puedes encontrar Si lo quieren Directamente La editorial Y no quieren Pasar por ningún Super Super almacén Yo creo que también Por ahí pueden Pueden Contactarlo Y también Al final de la obra Ellos tienen Un glosario De asociaciones De mujeres Históricas Que han pasado Por España Que Y asociaciones De Tanto africanas Como de mujeres Que han pasado Por España Y que las pueden Conocer Revistas Que ya no existen Programas de radio Que presentaba gente Y bueno Todo eso es muy importante Sí yo creo que También Todo lo que Ha sido La participación De las mujeres Negras En los diferentes Procesos políticos Que había en España Por ejemplo Ahora que ha habido Todo el El movimiento De Floyd Muchas mujeres Negras Que han participado En ese levantamiento Y yo lo que he hecho Es documentar Las mujeres Negras Que han participado En momentos históricos Como fue la aprobación De la PNL 2010 Como fue En el año En el año Este 92 Lucrecia Pérez Como fue En Barcelona La lucha Por la estatua Arcelín Por un montón De luchas Donde las mujeres O por ejemplo Todas las luchas Para conseguir Que las trabajadoras Del sector doméstico Tengan derechos Y tengan sueldo Igual Y tal Todas esas luchas Las han hecho Mujeres africanas Y mujeres negras Y normalmente Los sindicatos No las reconocen Son olvidadas Son olvidadas Y yo He buscado Documentar A esas mujeres Ponerles nombre Ponerles foto Apellido Ponerles Donde Donde nacieron Porque Por ejemplo Hay una historia Muy interesante Que es Ana María Féspedes Que es una señora Que aparece en el libro Y que ella llegó A España De Santo Domingo Como estudiante Con viuda Después se quedó vida Su marido Con dos niños No son tres niños Ella empezó A Matar a Lucrecia Pérez Empieza a juntarse Con las mujeres Del sector doméstico Empezar a montar Una asociación Montar una federación Se vincula Al movimiento Para africanista Reconoce Su identidad Negra Y africana Cosa que Una mujer dominicana Es difícil Muy raro Se convierte Después en activista Escritor Y acaba siendo La primera secretaria Actual De la embajada De Santo Domingo Importante Ese recorrido Una historia Sí, sí Una historia De una señora Que fregaba suelo Del año 92 93 Y de noche Estudiaba en la universidad Hacía no sé qué O sea Una historia Muy Que yo quería resaltar Porque es gente Que Cuando mataron A Lucrecia Pérez Eran La gente Que estaban En las asociaciones Las mujeres Que organizaban Las ollas de comida Para cuando había Una misa Cuando había Una asamblea Y todas estas mujeres De repente Desaparecen Y aparecen tías Con pelo afro Y con un móvil Súper caro Y nadie sabe Qué ha pasado Con esas mujeres Que son nuestras abuelas Y nuestras tías Son los referentes Y las bases Lo que ha pasado antes De acuerdo Sí, sí Son Sí, sí, sí Agui Es un placer Hablar contigo Pero desafortunadamente El tiempo Se nos Se corta El tiempo Se nos Se nos va Y ya sabes Que mi jefe Cachito Como nos pasemos De la hora y media Luego la plataforma No nos deja Subir la La entrevista A todos nuestros Contratulianos Siempre les pedimos Si tienen un mensaje Para la juventud Guinea Ecuatoriana En particular La africana Y su diáspora En general Bueno Bueno yo El mensaje Principalmente Primero es Felicitar a Radio Votera Sin Voz En su octavo Cumpleaños Yo creo que Una radio Cumpla 8 años Es muy importante Y en segundo lugar Pedir a la gente Que compren el libro Que lo lean Que lo critiquen Que se documenten Que cuando compren El libro Y vean el nombre De su madre O su tía La compra una tarta Ese día Y la dan 4 veces A su madre Eso sería bonito Gracias mamá Por ser tan Tan fuerte Tan Sabes Que eso es muy bonito Porque eso es prácticamente Lo que Lo que a mí me sucedió Cuando yo era niño Mi madre Mis tías Mi tía Emilia Mi tía Emilia Boró Que aparece en el libro Fue la primera Que me regaló Un cómic De Black Panther A mí A mi primo Pablo O bueno En paz descanse Que tú conociste Nos regaló Los cómics De Black Panther En el año 84 85 Valían 10 pesetas Pero para nosotros Era lo más Y ahí es donde Tomamos conciencia De muchas cosas Y bueno Yo creo que Si mi madre O mi tía Emilia Estuera hoy en día Pues les daríamos El libro Les firmaríamos Y les daríamos Un abrazo Y compartiríamos Una tarta O un Pepe Soup Bien picante Para festejarlo Y nada También hay que decir A los A los A los A los A los africanos Y guineanos Que Que Radio Voto Sin Vox Y está haciendo Un trabajo Muy importante El trabajo que hacéis Creo que es muy Es muy necesario Y que Eh Ahí tenemos Que documentarnos Sobre nuestra propia Historia Yo veo Mucha gente Muchas veces Gente buscando Héroes en Júpiter Y los tiene en su casa ¿No? Los tiene En su abuela Que está Bueno Yo con mi suegra Por ejemplo He conocido Muchísimo De cómo era La sociedad guineana En los En los 60 50 En De cómo era La sección femenina He conocido Muchísimas cosas Solamente Escuchando a esas mujeres Y Yo sé que La gente está Con chimamanda Y todo eso Pero Pero Es muy importante Tener un conocimiento Muy Mínimo De nosotros mismos Y yo creo que eso El libro De alguna forma Aproxima Todas esas mujeres Que Que se mencionan ahí De Senegal De Guinea De Santo Domingo De Gloria Por ejemplo Que es de Nigeriana Es una mujer Que ha Seguido A radio De mujeres En España Durante 30 años O sea Es una 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 chica Y luego también Esta La señora Adda Adda Que se llama Vive en Vive en En Sevilla Y un montón De gente Que 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 aparecen Y yo creo que A la gente Le va a gustar El libro También porque He intentado No poner muchas notas A pie de página Porque también Eso es parte De la colonialidad Es decir Los negros Siempre tenemos que Explicar al blanco Que queremos decir Cuando decimos Black power Bueno pues Búscate la vida Búscatelo tú Porque esto Tengo que estar yo Explicando Todo el tiempo A mi nadie Me ha explicado nunca Que es que Quiere decir Con el 10 en coleta Ya A mi nadie Me explica eso Entonces El estar poniendo Notas a pie de página Explicando todo Todo al final Lo que supone Es que No estás escribiendo Para Para tu propia gente Y la gente Tiene que hacer un esfuerzo Por Por hacer sus propios Recercas Y Estirar del hilo Ellos mismos Hay un capítulo Que habla de las mujeres Negras En falange Española Entonces Todo el mundo Pregunta Pero como así Pero mujeres negras Pero como pueden ser Que significa eso Alguien Si hay blancos En falange Porque no puede haber negros Ya No somos iguales Si no Pero hay Hay esas contradicciones No es Ese estereotipo De que Todos los africanos Somos de izquierdas Cuando realmente Nuestras culturas Son más conservadoras Que Bueno Supongo que tenemos El punto de vista Internacional Y punto de vista En casa Claro Pero que eso Lo diga un blanco Está bien Pero lo diga un negro Que supone que ha leído Que se extrañe De que tal Es como Si yo digo Pero hay libros musulmanes ¿Cómo voy a decir El tipo de cosas Entonces Bueno El libro yo creo Que va a gustar Por esto Porque Hay Hay unas notas Hay unas notas En lo que Hay un glosario Al final del libro Un tipo de diccionario Que es del lenguaje Panafricanista Que es Tío Tom Que es House Nigger Que es un montón De conceptos Que nosotros manejamos Muchas veces Y que en el libro Aparecen Y bueno Al final hay como Una especie de diccionario Para que la gente Que Bueno Que Hay un concepto Que es un concepto Que fue Digo Apadrinado Por Mistao Que es el concepto De Anteagnitados Que se maneja mucho En el movimiento Panafricanista Y fue Wes Barna El que lo El que lo popularizó ¿No? También está ahí Para que Pues la gente Conozca Conceptos propios ¿No? Sí Estas ideas No son nuestras Tampoco Porque ya existían En los 30 En los 20 Pero simplemente Que Como el La forma de hablar Identifica a las personas Pues A partir de como habla alguien Dime con quien hablas Diré como es Pues un poco También para Que la gente Que quiera conocer Pues Pueda conocer Y bueno Y también Agradecer muchísimo A A Irene Llambá Que me recibió Ahí en Esto En Sabadell Y Ella estaba un poco Pachucha Y aquí le mando un abrazo Y me Estuvo ahí Bueno De una vida Impresionante Esta mujer Que es Increíble Como Debemos De dejar Que la gente Lea Lea el libro Creo que nos has dado Ya Bastantes Pinceladas Para hacernos los dientes Para ponernos los dientes Largos Y querer comprar este libro Que creo que más que Un libro de lectura Será desde luego Un libro de referencia Y de concienciación Especialmente para mí Y creo que es importante Lo que has dicho tú Agui De que a veces Estamos buscando en Marte ¿No? A veces nos vamos a hablar De Queen Nzinga De Nandi De La última reina De Senegal Cuando realmente Tenemos a todas estas reinas Todas estas luchadoras Todas estas liberadoras En la esquina de casa Y a veces En nuestra propia casa Y ni siquiera lo sabemos Porque no nos hemos molestado A preguntar Que es lo que me dices Lo que decías tú ¿No? Que no No nos hemos molestado A preguntar Que luego cuando ellas hablan O cuando las leemos En tu libro De repente decimos ¿Y por qué no nos has Dicho nada? Y ellas te dirán ¿Por qué no lo has preguntado? ¿No? Vamos ahí como si Como si fuéramos Supersabios Y supiéramos todo Y no hay referentes Nadie ha hecho nada Por nosotros La generación pasada Ha estado sentada En sus manos Y nunca ha hecho nada Cuando todo eso Es mentira Y está escrito Porque desde luego Está escrito Está también en lo oral Pero somos nosotros mismos Y mismas Que no nos interesamos ¿No? En estas cosas Y yo tengo una pregunta Aquí ahora Tú cuando Cuando tú entrevistas A una de esas personas Que dice que Nunca se ha hecho nada ¿Qué sientes? Bueno yo Siempre les reto Y les digo Bueno yo llevo hablando Ya con muchos Especialmente en el caso De Guinea Ecuatorial ¿No? Especialmente en los últimos Dijéramos 10-15 años Que uno se ha informado Mejor Y se da cuenta De que Que si obvían Que está ahí No es porque La gente no haya intentado A lo mejor A lo mejor No hemos cuadrado Las cosas bien Pero desde luego La gente ha intentado La gente ha muerto La gente ha luchado La gente Se ha quedado sin vida Por luchar ¿No? Y yo siempre les digo eso Que es que a lo mejor es Que no has leído Y un caso muy típico Y tirándome yo mismo De las orejas Es que yo empecé Este ciclo de literatura Guinea Ecuatoriana Porque realmente No sabía Y ahora Según voy viendo Es que quería hacer Un programa De Un ciclo De 10-15 programas Voy por el Décimo Séptimo Y me quedan Otras 20 personas Por entrevistar Que ya han sido Dijéramos Acordadas Y otras 50 A lo mejor Que aún no sé Ni se tendrá capacidad ¿No? Que realmente El desconocimiento A veces es Por uno mismo No porque las cosas No estén ahí ¿No, Agui? Sí, sí Es de Una de las personas Que también aparece en el libro Que fue una de las personas La primera que me dio Una entrevista Que fue Michalita Muban Parla Le mando un abrazo de aquí Es una persona Que desde que tengo Un curso de razón Le he visto en las luchas Sí Siempre le he visto O en el CPS O en no sé qué Contra Obiang O en no sé qué Por Lucretia Entonces Este tipo de gente Son las que a mí me interesa Como para poner en el libro Porque es una continuidad En el tiempo No No es como que Es gente que de repente Se enfada con el mundo Y decide ser activista No Es gente que conozco La inconsistencia Claro De muchos años Entonces Una persona que te habla El día que mataron Lucretia Pérez Que sin tío Cómo lo vivió Me cuentan el libro Bueno Cosas Este tipo de situaciones Que nos pueden ayudar Y sobre todo Que Yo creo que a partir de ahora Vamos a dejar de De comprar esa mentira De que las mujeres De que los negros en general Pero muy en particular Las mujeres No han hecho nada Y que Todos esos discursos Que los Que bueno Que chupo a la prensa Y a A los blancos Les gusta oír eso De los negros Porque les permite Justificar su superioridad ¿No? Perfecto En los medios Y tal Pero bueno Muchísimas gracias A la voz de los Simbol Comprar el libro Y nos veremos En algún En el día 2 El día 27 Presentamos en Barcelona En la asociación De De los Los etíopes Los niños etíopes En la llanita de Cataluña Hace una presentación Ahí estaremos Para presentar Perfecto Muchísimas gracias Por tu tiempo Y bueno Y recordad Como siempre decimos En esta radio En la llave Otra África Es posible Pero debe ser Liderada Por las mujeres No os perdáis El libro Afrofeminismo 50 años de lucha Y activismo De mujeres negras En España Del 1968 68 Al 2018 Lo podéis Comprar En las grandes Superficies Y si no En la editorial Menades Trincheras Un saludo Y recordar Otra África Es posible Nos escuchamos La semana que viene Os dejo Con la última canción Que es Topic The Body Count You know Sometimes I sit At home You know And I watch TV And I wonder What it would be Like to live Someplace Like you know The Cosby Show Ozzie and Harriet You know Where cops Come and Got your cat Out of the tree All your friends Die to old age But you see I live in South Central Los Angeles And unfortunately Shit ain't like that It's real fucked up Goddamn What a brother Gotta do To get a message Through To the red White and blue What I gotta die Before you realize I was a brother With open eyes The world's insane While you drink champagne And I'm living In black rain Try to ban the AK I got ten of them Stats with a case Of hand grenade Tell us what to do Fuck you 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 You know what to do If a kid got killed On the way to school Or a cop shot Your kid in the backyard Shit would hit the fan Motherfucking And it would hit Real hard I hear it every night Another gunfight The tension mount On with the body count Yo V Master V Take these motherfuckers To South Central I hear it every night Another gunfight Another gunfight The tension mount On with the body count Last weekend 37 kids killed in gang warfare In my backyard In my backyard No! 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 Yo NEC, take these motherfuckers home Yeah Yeah, we in the house, body count, fool, 1991, motherfucker I hear it every night, another gunfight, the tension now, on with the body count Goddamn, what a brother gotta do to get a message through To the red, white, and you Well, I gotta die before you realize I was a nigga with